Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Te ha ocurrido alguna vez que cuando oras pareces que tus oraciones no llegan al cielo? ¿Que tus oraciones no reciben respuestas? ¿Qué hacer? Veamos un incidente bíblico registrado en el libro segundo de Reyes. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Dios concedió a Giesi el privilegio único de relacionarse con el profeta Eliseo. No obstante lo cual, éste no consagró plenamente su vida al dios de Eliseo. Y nuestro versículo nos recuerda que cuando el hijo de la Tsunamita falleció, Giesi tuvo el raro privilegio de restaurar la vida del chico poniendo el báculo del profeta sobre su rostro, pero nada ocurrió. Y eso a pesar de que había seguido al pie de la letra las instrucciones de su jefe. ¿Por qué? La respuesta es relativamente sencilla. La vida de Giesi no permitía que el Espíritu de Dios obrara por medio de él. Y una revelación de su verdadera condición espiritual se nos da cuando después que Namán sanó de la lepra y Eliseo no quiso aceptar ninguna remuneración por el milagro realizado, resulta que el codicioso Giesi corrió detrás del carro del comandante del ejército sirio y mintió diciendo, Y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos del profeta. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Namán agradecido le dio el doble de lo que le había solicitado y ordenó a dos de sus servidores que llevaran los obsequios a la morada de Giesi. Y para ocultar su perfidia, Giesi los dejó hacer y así llegó a un lugar secreto y dice la Biblia que él tomó de manos de ellos, lo guardó en su casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y cuando Giesi, después de cumplir las instrucciones de Eliseo, no pudo devolver la vida al hijo de la Tsunamita, milagro que la posterior resurrección del niño claramente puso en evidencia que esa era la voluntad de Dios, debería haberse preguntado por qué ocurrió eso, pero aparentemente no lo hizo. Amigo y amiga, del mismo modo, cuando nosotros oramos por algo que es claramente la voluntad de Dios y no ocurre nada, debemos examinarnos para ver si no hay en nosotros algo que impida la obra del Espíritu de Dios. Si lo hubiere, debemos eliminarlo inmediatamente por la gracia del Señor. Si después de hacerlo nuestras oraciones todavía no reciben respuesta, tenemos que preguntarnos si es o no el momento que Dios ha elegido para revelar su poder. Demasiado a menudo cuando nuestras oraciones por algo que Dios ha prometido no reciben respuesta, apresuradamente llegamos a la conclusión de que no debe ser la voluntad de Dios, cuando en realidad, tal como en el caso de Giesi, el problema está en nosotros. Somos como obstáculo, una barrera, ¿verdad? Por eso, al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, veremos más milagros en nuestras vidas, físicos, espirituales, y en nuestras iglesias y en nuestra sociedad y habremos descubierto una mejor manera de vivir.